Mirad, en muchas ocasiones me preguntáis tanto en este nuevo canal como en Veterinario Gratis cuál es la mejor comida para perros. Y para mí lo más cómodo sería deciros pues la marca A o la marca B porque aparte de cómodo pues sería muy rentable porque quieras que no le sacaríamos algún dinero pero perderíamos yo creo que un poco la independencia y la esencia del canal. Por lo tanto yo no os voy a hablar de si la marca A o la marca B simplemente os voy a dar mi punto de vista y mi opinión científica si lo queréis ver así también sobre qué comida es mejor comparando las comidas secas, las croquetas y demás con las comidas húmedas, las dietas BARF con las comidas de tipo más artesanal, lo que es digamos la cocina casera. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. Mirad, si hablamos de las comidas secas, los pienso, las croquetas y demás tienen la grandísima ventaja, porque hay que reconocerlo y es así la grandísima ventaja de que son tremendamente prácticos. No hay nada como tener un saco, coger un cazo y ponerle al perro y que el perro se lo coma. Eso, evidentemente, está muy bien. Y además, pues quieras que no, pues también es muy cómodo a la hora de, pues hacer que, darles cierto tipo de sustancias que en otro tipo de alimentación a veces no es muy fácil. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a algunos complementos que exigen, por parte de los otros tipos de comidas que os voy a comentar, hacer un sobresfuerzo. Pero, ¿qué ocurre con las comidas secas? En primer lugar, que hay fabricantes para todo, como en botica. Y hay muchos que incluyen en las croquetas y en los piensos muchos cereales porque les salen muy económicos y estos cereales no dejan de ser generadores de diarreas. Ojo, cereales a excepción del arroz, que es el único que recomendamos en cualquier tipo de dieta. Y esto, quieras que no, es un problema. En segundo lugar, las comidas secas para el perro acaban siendo, en la gran mayoría de casos, muy aburridas, tremendamente aburridas. Siempre comer lo mismo, prácticamente del mismo sabor e incluso de la misma marca, pues no deja de ser algo muy aburrido. Y los animales, cuando cambian de alimentación, se ven seguida que aquello no les gustaba mucho. En tercer lugar, y a mí esto sí que es algo más personal, muchos, muchos, muchos fabricantes de piensos o croquetas incluyen en su formulación las famosas harinas de carne. Y yo, pues ya creo que os he comentado en alguna ocasión que de jovencito, cuando empecé a trabajar como veterinario en Francia, me tocó vivir la mala experiencia de la enfermedad de las vacas locas. Enfermedad que se produjo por adicionar a las comidas de los animales de granja, harinas de carne, harinas de sangre, es decir, restos de mataderos que se procesan y se añaden al alimento para que sea más económico el aporte de minerales, de ciertos nutrientes y demás. Eso, la Unión Europea lo prohibió, pero lo sigue manteniendo y autorizando tanto para las comidas de peces de piscifactoria como para los perros y gatos, evidentemente. Y yo, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí no me parece adecuado. No me parece adecuado porque no está del todo demostrado que no pueda existir transferencia de priones de unas especies a otras. Por lo tanto, como no me gusta, pues no me acaba de venir muy bien, ¿me entendéis? No suelo recomendar, por lo general, salvo dietas muy específicas, que vayan muy al grano de alguna determinada patología para la cual sea difícil cocinar, pues veo, no me acaba de gustar esta recomendación. Y luego, pues, quieras que no, en el proceso de fabricación, tanto de las croquetas, como que decís en América, como del pienso que decimos aquí en Europa, pues al alimento se le somete a un proceso denominado extrusionado. Y el extrusionado es un proceso industrial en el cual al alimento se le somete a altas temperaturas y a altas presiones. Que esto, quieras que no, desnaturaliza mucho buena parte de los nutrientes que se han querido introducir en ese pienso, en esa croqueta. Con lo cual, pues, querámoslo o no, pues no es tampoco de lo más adecuado. Y evidentemente, pues, esto, pues un animal que de forma continuada le das a comer pienso croqueta, pues con el tiempo manifiesta algún tipo de carencia. Segundo apartado. Hablemos ahora de las comidas BARF. Las comidas BARF, cuando salieron, fueron, pues oye, una revolución, un avance. Además, a los perros les suele gustar mucho. Es una comida cruda. Pero yo les veo el inconveniente. Para mí muy importante, porque recordaros que también soy un microbiólogo, de que tú coges una placa de Petri, que son estas plaquitas que habéis visto donde se hacen los cultivos de bacterias. La pones en la superficie de un trozo de carne cruda y al cabo de, pues, no llega a 24 horas de haber tenido ese contacto y después haberlo llevado a una estufa para que crezcan bacterias, ahí te crece de todo. Es muy difícil ofrecer a un animal una alimentación cruda que, por mucho que se esfuerce el fabricante en coger las mejores piezas, que a veces en algunos casos no lo son, pero suponiendo que sean las mejores piezas de carnicería, pues, el animal, el perro, o se lo come todo o siempre se dejan algo en el plato y ese dejarse algo en el plato, una comida cruda que está tremendamente, o está con más tendencia a tener presencia de bacterias en su superficie acaba contaminándola. Claro, ¿por qué ha proliferado tanto este tipo de alimentación? Pues, básicamente, porque para facilitarte un poco las cosas hay empresas que juntan en un mismo paquete pues, trozos de carne de un sitio, de otro, con verduras, etc. y te lo venden, pues, básicamente congelado. Esto, pues, es una alimentación también, además, muy cara. Y si a eso le unes lo anterior, pues, tenemos lo que a mí no me acaba de convencer todo el cual, pues, no dejo de reconocer que para mí es mucho mejor que la alimentación a la comida seca. Y por último tenemos la cocina, la comida cocinada, comida casera y demás. Esto, pues, hay que reconocerlo, es una putada. Y las cosas como son. Es una putada en el sentido de que no es tan práctico, tienes que estar siempre encima del perro, no es fácil hacer recetas porque tienes que pensar bien las cantidades. Es decir, los animales necesitan una serie de nutrientes y uno a veces no sabe qué riqueza en tal aminoácido, en tal vitamina tiene tal o cual alimento. Y es por eso que hacemos este canal. Básicamente es por eso, para cocinaros. Aparte de echaros unas risas, que nos reímos un montón cuando grabamos los vídeos míos cocinando, pues, para daros información de cómo tiene que ser una receta con un objetivo determinado. Puede ser arreglar o curar a un animal que tenga una anemia, una diarrea, un síndrome de Cushing. Todas estas enfermedades pueden, si no curarse, porque no se van a curar con la alimentación, sí que van a hacer que nuestro perro, pues, primero, coma algo más agradable que no las famosas dietas que te venden en saco. En segundo lugar, que os pueda salir más económico, porque quieras que no, también es una alimentación más económica. Y aunque perdáis un poco de tiempo, pues, oye, hacéis al animal un poco más feliz y de paso nos echamos unas risas. El problema que tiene para mí es que es un sobreesfuerzo de trabajo a hacer las recetas y, encima, nadie nos patrocina, porque, claro, esto no hay ninguna empresa comercial que le venga bien que un tipo como yo, pues, os explique cómo se tiene que hacer la comida de tal o cual. Con lo cual, oye, la única manera de obtener alguna retribución es que veáis los vídeos y le deis el like y todo eso. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.